Queríamos hacerle una invitación a toda la comunidad, es invitarlas a las jornadas notariales de asesoramiento gratuito que se van a realizar este sábado 12 de noviembre, de 9 a 12 horas, en el Centro Cultural San Rafael del Diamante, lo que era el ex cine Teatro Roma. Lo que le pedimos a la comunidad es que vayan munidos de la documentación a consultar, por favor, que es importante, y pueden hacer cualquier tipo de asesoramiento, es totalmente gratuito, es presencial y es anónimo. Es importante que lleven la documentación y si tienen alguna duda respecto de algún contrato, de alguna escritura, respecto de la protección al régimen de vivienda familiar, de las nuevas normas que surgieron a partir de la modificación del Código Civil y Comercial que entró en vigencia el año pasado, bueno, vamos a estar un grupo de escribanos a su disposición en ese horario. Son jornadas nacionales que se hacen en todo el país, este año 120 ciudades son las que se han adherido. Simplemente avisarle que en Malargue también se realiza la jornada, no así en Alvear, este año en Alvear no se hace. En Malargue pasa desde la misma entidad que esta y es en el Centro de Convenciones de Sauros. Ah, por supuesto, mismo horario y el cronograma y cuestiones son exactamente igual. Gracias. 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 Gracias.